Hermanita Gisela, que la cumplas lo más feliz de tu vida, te lo deseo con mucho cariño acá en Trujillo Tu sobrino Héctor y yo tu hermano Marcial, Ponce de León Reboredo Que la pases bien, todos acá te deseamos mucho pero mucho cariño para ti y para toda la familia Ya nos veremos en algún momento Chaviselita, vive la vida, vive la vida